¡Señora cocinera! Buenas de nuevo ¿Qué tal señora cocinera? Bien, con calor pero bien Pues yo estoy muy bien Las temperaturas aquí más o menos están bien, son buenas Me iba a preguntar usted que cómo estaba yo Pues muy bien Vamos a una nueva receta señora cocinera Sí, mire, me animé a hacer una receta A ver, a ver, a ver Nosotros le diríamos albóndigas aquí Albóndigas, mmm, qué rica Es una receta italiana Y la llaman malfate Malfati, algo así No me recuerdo si era Bueno, ¿cómo se llame? Malfati, sobre todo en la toscana Malfati me suena más, sí Entonces, es una receta que Bueno, es sana porque A base de espinaca, no tiene frito Qué bueno Entonces esta receta lleva un cuarto kilo de espinaca Que ya están lavadas y troceladas Qué maravilla Después lleva queso parmesano, unos 40 gramos Queso parmesano Ricota, también 150 gramos 150 gramos 30 gramos de harina 30 gramos de harina Huevo Un huevo Pimienta Pimienta Sal Sal Y también queso en este tipo de lejillo mozarena Porque esto vamos a hacerlo sobre una base Que voy a hacer Que no la vamos a poner en la receta Una salsa de tomate Ah, bien La salsa de tomate yo suelo hacerla natural No suelo hacerla de bote Entonces lo que yo le pongo Pues es Cebolla, un poquito de pimiento Ajo Muy bien Se incorporan los tomates Y después le pongo sal Una cuchara de azúcar Para quitar lo que es la acidez Muy bien Y nada Se muele toda Se pasa por un puré Listo Y esa va a ser la base de estas Digamos Mafalde O croquetas de espinaca Muy bien Aquí tenemos unos ajitos ¿No? Yo tengo aquí Si el dientito de ajo En el wok Tengo aquí Que sencillamente Para que esto le dé sabor A este Esto es nada más que un chorrito finito De aceite Muy bien Nada más Para que le dé un toque ¿No? Sí Aquí vamos a rehogar Lo que es la espinaca en sí Entonces lo voy a dejar Un minutito para que coja El sabor del ajo Del ajo Y en el momento que el ajo Esté doradito Pues lo retiro Y coloco lo que son Las espinacas Sí Que eso se merma ¿No? Se encoge Sí Las espinacas se encoge Que vamos Como cuando nos hacemos mayores Exactamente Ay Dios Y nada Y esto es Lo que hay Entonces voy a dejar Que se me doren de momento Los ajos El lento de ajo Y después ponemos aquí Y de nada que esté doradito Paso las espinacas Las espinacas Vamos allá Pues vamos Bueno aquí ya saqué Los dienditos de ajo Lo pongo en este calderito Que es donde voy a hacer La salsa de tomate Qué bueno Entonces ahora Lo que voy a hacer Es que voy a poner Por las espinacas Las espinacas Las vamos a ir así Cocinando Rehogándolas Y prácticamente Se nos van a quedar en nada Sí Se merma Sí Merma bastante Se merma Entonces nada Las ponemos aquí No las trocee más Porque ya están troceadas Y después de todas formas Las voy a picar un poquito Cuando estén hechas Entonces ya Le vamos a dar Nada más Un par de vueltas Así Y vamos a dejar Que se nos vaya haciendo Muy bien Ya están mermando ya Y si se quedan Pues nada Voy a regarlas un poquito Le voy a poner un pelín de sal No mucha Y dejo que se me vayan haciendo Muy bien Eso las espinacas Se me ha quedado en nada Madre Una cosa que no le comenté A los amigos La espinaca Una vez la terminamos de hacer Sí La ponemos en un colador Y la escurrimos Bien Para que tire un poquito El agua Hasta que le queda Y después La ponemos en una tabla Y con un cuchillo Hacemos así Y la picamos así Como hice yo Toda finita Así Picarla Que nos quede así Vale Que antes se me olvidó De decirlo Entonces ahora Vamos a poner Pues todo lo que tenemos Por aquí El queso El parmesano El queso ricota La harina El huevo Que lo tengo por aquí Voy a cascarlo Voy a poner aquí mismo Aquí lo tengo Por si acaso Por si las moscas Lo bato un poquito Pues si el huevo está malo Echa a perder todo Sí A veces cometemos Esa imprudencia Pero bueno Exactamente Los huevos que estamos utilizando Son huevos frescos Le voy a poner un poquito Que no le dije De nuez moscada Un poquito Nada más Vale Para que vea ese saborcito A la moscada tan rico Así hago un poquito así Y listo Un poquito de pimienta molida Y vamos a unir todo esto Lo hacemos así Y vamos mezclando Ya se huele el queso Ya Qué bueno Lo hacemos así La espinaca una vez terminemos de hacerla La escurrimos La picamos La dejamos que se temprue un poquito Esta mezcla Esta mezcla la hacemos Y la probamos de sal Como el queso ya de por sí Es salado Y es salado Sobre todo El tipo este parmesano Pero no hay que pasarse Con la salada Entonces no hay que pasarse Entonces vamos a hacer así Y ahora esto Lo dejamos reposar unos minutos Que se nos unifique Si vemos Que nos ha quedado muy flojito Muy Digamos ¿Cómo le diría a usted? Demasiado claro Pues le ponemos un pelín más de harina Que no pasa nada Para que quede más espeso Sí Pero así Más o menos está bien Con las medidas que yo daba Está bien Si va a ser Digamos Los comienzales van a ser mucho más Pues todas las medidas Vamos a doblarla Lo duplicamos siempre En vez de poner 250 espinacas Ponemos medio kilo Si, necesito 30 gramos Pongo 60 Entonces ahora dejo esto Que se me repose un poquito Para hacer ya Mis bolitas Como se mermó todo ¿Verdad? Si, si se mermó Pero bueno De aquí van a ser unas cuantas buenas Regresamos Venga, regresamos Bueno amigos Me estoy enharinando un poco Los guantes Aquí tengo ya la masa hecha Cojo una cuchara Así más o menos Esto Que bueno Hacemos así Le ponemos un poquito de harina Y Y hacemos así Y hacemos unas bolitas Listo Ya tengo una que la hice De Digamos De prueba Para saber si estaba Más o menos Más o menos Bien la masa Para poder hacer las bolitas No sé si lo acabo de repetir Porque estoy tan así Pero Tuve que ponerle Un pelín más de harina De los 30 gramos Que llevaba ¿Vale? Para que se me quedara así Más o menos Muy bien Entonces voy haciendo Así Mis bolitas Las voy poniendo aquí Para después incorporarlas Con un poquito de harina Para que no se me Se me peguen Muy bien Y vuelvo a ponerme harina En las manos En las Con las manos normales Pues sería mucho mejor Hago así Y después hago así Después cuando la ponga Estoy esperando Que el agua Esté hirviendo Tengo agua hirviendo Aquí En un ladito En un caldero Si la ven que está Un poquito turbia Es que ya probé con una Para Para saber si estaba Ya en su punto Y el tomate ¿No? Y el tomate Ya lo tengo hecho ¡Qué maravilla! Entonces Vamos a hacer así Cuando empiece a hervir Las vamos poniendo Esto tardará Uno o dos minutos De nada que veamos Que flotan Entonces ya las sacamos Ya están hechas Súper sanas, ¿eh? Sí, sí Porque no lleva frito Ni nada Entonces hacemos así La separamos un poquito Para que no se nos Está en el fondo Pero de nada que ya Suban a la superficie Vamos a Como dije Esto Uno o dos minutos Más o menos Entonces que ya Están hechas Esta es una que hice Está estupenda Así Entonces sigo haciendo Bien Un par de ellas Así más Mientras esto Está aquí En el calderito Y le voy dando vueltitas Así suave Sin aplastarlas Porque están tiernitas Y las voy colocando Aquí Mientras las otras Para no poner Muchas así De golpe Para que no Se peguen Entre ellas Sí Sí Porque se suelen Sí Se pueden pegar Apretamos un poquito Así Para que Eso Se unifique Toda la bolita La ponemos aquí Esta No la apreté mucho Entonces voy a apretarla Ahora Hago así Y listo Así Y las voy haciendo Y le voy dando Tiempo a las otras Que se vayan Que ahí empezarán Ya ellas Como cocinando Voy a poner una más Sí Por aquí Y otra por Allí Que no hay una Así Y voy a dejarla Cuando flote Yo la saco Y así Bueno Y ahí vaya Un par de minutos Como les dije antes En el momento Que empiezan a flotar Es que ya están Me ha tenido Dos minutos Y algo Más o menos Entonces nada Sencillamente Hacemos así Lo escurrimos Y colocamos Aquí Vamos colocándole Un platito Probé la masa Y está Deliciosa Deliciosa Amigos Que rico Los sabores al queso Lo mejor que tiene Que es súper sana Que no están Ni fritas Porque no tienen Frito Y está toda La ponemos aquí La ponemos así Y ahora Vamos haciendo esto Con las otras Las vamos poniendo ahí Y cuando floten Y cuando floten Separaditas Para que no se nos pegue Ninguna Es que ya están Cuidadito Cuidadito con las manos Que les guste Las albóndigas Se ponen las botas Si no No se me hagan Porque están de buenas Ojo Que probé la masa Está riquísima Así Esta que fue la de prueba La dejo por aquí Que fue la primera Que hice Pues nada A dejar que floten otra vez Si miren Así quedan Y me voy a ir calentando ya El horno Que maravilla Cuando floten ya saben Ya está Bueno aquí tenemos ya Nuestra salsa de tomate hecha También tenemos nuestras bolitas De maravilla Y vamos a irla colocando así Y ahora vamos Ya tengo el horno encendido Y vamos a gratinarla Unos minutos nada más Que bueno Las repartimos Las cojo con la cucharita Porque están justo Acabante de sacar Daba la impresión Que iban a ser menos Pero no Están bien Así las colocamos todas Vamos haciéndole un huequito Por aquí Vamos a poner otro huequito Por aquí Así 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 Aquí otra Y acá vamos Colocamos el plato Todo aquí Vamos a echarle un chorrito Apenas De un poquito De De aceite de oliva Virgen extra Maravilla Un poco de queso En este caso El mío es mozzarella Y vamos a ir con él Como dije Al horno Solamente para gratinarlo Nada más De nada que vemos Que el queso está fundido Un pelín doradito Pues ya está Listo Lo sacamos El queso es De acuerdo a lo que Cada uno nos guste Ya con esto Es más que suficiente Pues nada Vamos al horno Vamos al horno Señora cocinera Aquí estoy adornando Mi plato Maravilla Con las solitas De albahaca La verdad que este plato Es todo un espectáculo Sí, de verdad Lo acabo de sacar De ya del horno Lo he gratinado Qué maravilla Lo he tenido Como unos 8 minutitos Más o menos Aquí está el resultado Vamos a coger de aquí Se hace la boca agua Dios mío Qué bonito está el plato Este Y ahora lo Lo vemos Para que los amigos Lo vean aquí Vamos allá Vamos a separar Un poquito esto Claro que sí Cuidadito porque Esto está Caliente Claro que sí Entonces vamos a organizar A ver Si se puede Puedo perfectamente Ponerlo aquí En un ladito Aquí tenemos el plato Y vamos a probarlo Y lo he puesto Lo como dije Antes Unas hojitas de albahaca Porque a mí La albahaca Es que me encanta La albahaca Vamos a probarlo Señora cocinera A ver Venga Dile ahí Seguro Lo malo es que si lo pruebas Y le gusta No pasa nada Ay señora cocinera No, no Me va a dejar sin nada Miren, miren Por favor Qué maravilla Qué bueno Pues nada Vamos a por ella Vamos allá Vamos allá Señora cocinera Vamos allá Se quedaba bien compactado Se queda Abrela A ver señora cocinera Miren aquí Qué maravilla A ver señora cocinera Vamos a probarlo A ver Tenga cuidado Porque vamos Ayer le voy a decir A ver Esto está sacadito Dejamos un poquito Del horno A ver A ver Tenga usted mucho cuidado Voy a sacar este pedacito Para mí Y voy a probarlo A ver Riquísimo Madre mía Pues sí Está muy rico Qué cosa más rica Parece que estoy comiendo pasta rellena ¿Verdad? Sí Qué cosas más ricas La verdad que el plato Aparte que es espectacular Pues sí Por lo menos la visión Esto está de Vamos, de muerte Pues señora cocinera Está riquísimo Amigos Como siempre digo Cuando algo me gusta mucho Háganla De verdad que está rico Pero de verdad Y que toquen la campanita ¿Verdad? Señora cocinera La campanita Claro Para seguir haciendo Nuestros vídeos Y que se suscriban al canal Por supuesto Claro Ay Dios mío Qué bueno está esto ¿Verdad señora cocinera? Sí señor Besos, abrazos para todos Venga amigo Hasta la próxima receta Por favor háganla Riquísimo Y que toquen la campanita No señora cocinera Que no hay corriente Que no da corriente No corriente Venga Qué rico Chao, chao Para todos Venga, chao 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 Gracias.